Vamos a dar el cuerpo la vida, 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 la vida que en cuanto a todos para todos para todos para todos por el lado de su tema y no tomó en tema porque tenemos la mujer que estamos en el mundo en este lado y tenemos problemas para todos los bebidos y mujeres donde quieran para todos los bebidos para todos los bebidos para todos los bebidos ven que tenemos efectivo que les diga que yo soy tan amigo si ya estoy loco con este lo obligo En todo lo que me digo que es el hijo de este pico, y ya no sale lo que es contigo No me digas que yo soy yo amigo, si yo soy yo, como por poner el ombligo Y mujeres la cantan, y y cuando, 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 cuando Y les miran de verdad, y cuando, 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 cuando Y mujeres la cantan, y cuando, 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 cuando Y les miran de verdad Ok, vamos a ver si las mujeres pesaron en un cortito que dice Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol, pase el lugar, pase el alcohol. Suéltame ese tema que dice, estamos liquidados. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el lugar, pase el alcohol. Me caí entre un poste que confía en mi amor, en mi corazón, lo que yo más quiero es ser mi menor, pase el lugar, pase el alcohol. La gente que está aquí, yo quiero una bulla, como que no lo siento Una bulla, vaya, mujeres Tato, ¿lo tienes? Se los voy a dejar porque el chintiro está aquí Chintiro El mismo en la presidencia está produciendo Súbelo, 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 déjalo caer Súbelo, 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 déjalo caer Súbelo, 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 déjalo caer Súbelo, 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 déjalo caer Esto es pa' que tú lo bailes, bailes, bailes Esto es pa' que tú lo bailes y tú pa' los pies Pa' alante, pa' atrás, como que te va a caer Pa' que te lo goce y lo cabete Y te mueva pila, como te decís, te mueva pila Pila, 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 pila Como te decís, te mueva pila Pila, 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 pila Y te mueva pila, 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 pila Como te decís, te mueva pila Pila, 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 pila Esta parte es duro, baile, 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 baile Súbelo, 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 déjalo caer Báblalo con tu tripeo, mi coro, mi coro no es pa' diceo Tengo que te tengo pa' tu cuarentena y si te pasa conmigo yo te sacudeo Tengo que te tengo pa' tu cuarentena y si te pasa conmigo yo te sacudeo Que te gusta que suene, tú eres mi chulio, no tienes mujeres Que me estoy buscando y eso es lo que le duele, mejor te irá bailando que conmigo tú no puedes Oh si, bailando, 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 bailando Súbelo, 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 déjalo caer Súbelo, 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 déjalo caer A este, desde este lado que lo que, lo que, lo que, lo que, no sabes a que baile ¡Suscríbete al canal!